Ay, mi amor No, yeah Sé que aunque tu piel ya no está Aquí, mi amor Donde estés mi voz puedes oír Quiero que tú sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Y te he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me sumo a ver Y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Quiero que tú sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Ay, que he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me sumo a ver Y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir No, no, no Te extraño, te confieso que en las noches miro al cielo, veo a tu estrella y lloro Te extraño, estoy desesperado, angustiado Como te extraño, por tu ausencia, por no poderte ver Te extraño, y aunque sigo creciendo soy más fuerte cada año Como te extraño, no puedo asimilar tu ausencia Como te extraño, te extraño, uh, 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 mi amor Como te extraño, como te extraño, como te amo, te sigo esperando Dímelo Freude, mucho respeto, salsa con calle Esto es Calibre, esto es Calibre, Cali Buenaventura, cuarto principal donde yo nací Dímelo 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 Dímelo